Como cada mañana, Diego viaja en bote junto a su padre Carlos para llegar a su escuela en Sotomó, en el remoto sur de Chile. En esta localidad, a casi 1.100 kilómetros de Santiago, viven 20 familias sin calles ni carreteras, pero desde ahora tienen conexión a internet satelital en su escuela pública. La escuela John F. Kennedy cuenta con solo un profesor, Javier de la Barra, quien desde que llegó a la zona en 2018, sufre las dificultades de no tener internet para dar clases a sus siete alumnos. Primero, a mí, ha sido un salto, un salto, digamos, a la rapidez, al acceso, y para mis niños también, porque ellos pueden conectarse, van a poder, como esto es una prueba, estamos probando, ellos van a poder entrar a museos, conectarse a YouTube para poder ver videos educativos, conectarse a internet, buscar información, desarrollar proyectos, etc. La escuela goza de una velocidad de entre 100 a 200 megabytes gracias a su antena parabólica, que recibe la señal de una amplia red de satélites puestos en órbita por la compañía aeroespacial SpaceX del multimillonario Elon Musk. Con su tecnología Starlink, la empresa busca dotar de internet a cualquier punto recóndito del planeta, donde la infraestructura física no puede llegar. Primero un entusiasmo grande, se nota en su rostro, están contentos. Ahora falta, digamos, la prueba completa, la conexión completa de todos los alumnos, pero ellos ya tienen ideas, tienen la, digamos, la motivación, tienen el gusto, el interés de poder empezar a navegar, o algunos ya, lo hicimos ya. Además de los niños, las familias que viven en la zona también podrán utilizar la conexión a internet. Aunque las limitaciones de energía son generalizadas para todos los habitantes, ya que el poblado solo tiene un generador de gasoil que ofrece electricidad por 12 horas al día.